La palabra a la diputada Nancy Sanz. Buenas noches, Presidente. Aprovecho para... ¿Se escucha? Sí, pero si me da un segundo, diputada. Sí, cómo no. Aprovecho para notificarles que quedan 52 oradores de 5 minutos antes de la votación en general, más toda la votación en particular. Ahora sí, diputada, en el uso de la palabra. Digo esto para que todos los que se van pasando de los 5 minutos sepan que perjudican al que viene atrás en el horario en el que habla. En el uso de la palabra la diputada Nancy Sanz. Gracias, Presidente. ¿Me escucha bien? La escucho muy bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, sin lugar a dudas que el tratamiento de este presupuesto para el año 2021 se da al igual que todo lo que este Parlamento ha tratado durante este periodo de pandemia en un momento de circunstancias extraordinarias para el país y para el mundo. Yo vengo a hablar con la realidad, no vengo a decir lo que se quiere escuchar hacia afuera de la política o hacer demagogia. Por eso es muy importante el compromiso que esta gestión de gobierno asume a través de esta ley de leyes, la ley de presupuesto, estableciendo seis pilares fundamentales para lograr los objetivos propuestos y el compromiso social que hemos hecho en campaña. Que tiene que ver con la infraestructura productiva y la vivienda, la innovación y el desarrollo, la salud pública, la educación y conectividad, la inclusión activa y la gestión con perspectiva de género. Pero más quiero hablar y detenerme en el compromiso de nuestro gobierno con las provincias, con el interior profundo, con lo que las provincias necesitan, como las obras, las ayudas, las asistencias, y que está a la vista que este gobierno desde el inicio cumplió con estas cosas. Lo vimos en lo que va del año, incluyendo la atención de los aspectos más urgentes derivados de la pandemia sin mirar de qué signo político eran los gobiernos de las distintas provincias. Y voy a hablar de la mía. En lo que va del 2020, la asistencia al trabajo y la asistencia social a través de diferentes medidas alcanzó al 65% de la población total de la provincia de Corrientes. Esto hizo que se mantenga los niveles de consumo y actividad que sin esa asistencia hubieran sido caídas atroces en lo que tienen que ver por producto de la pandemia, pero no solo de la pandemia. No nos olvidemos de la gestión anterior que es la necesidad económica y el empleo en todo el país. Volviendo al presupuesto 2021, quiero destacar la gran cantidad de obras públicas previstas e incorporadas en esta oportunidad y que son de gran importancia y trascendencia para los municipios de Corrientes, de las provincias de Corrientes. Se habló de discrecionalidad, se habla de discriminación, se habla contra el federalismo, pero yo quiero expresar que hay una gran inversión en obras viales, pavimentos, puentes, alcantarillas, redes de agua, cloacas, jardines de infantes, CDI, viviendas, estaciones transformadoras, plantas de separación de residuos, rellenos sanitarios, obras para el desarrollo turístico, cultural, deportivo, urbanización de radio, de barrios, perdón. ¿De qué discriminación me están hablando? Por favor, estamos hablando de casi un total de 116 mil millones de pesos para obras de 52 municipios de la provincia de Corrientes. Estamos hablando de esa inversión directa del Estado Nacional a la provincia en obras públicas, sin contar las inversiones en materia social y aportes indirectos que van a aumentar ese ingreso de recursos a nuestra provincia. En especial, presidente, quiero agradecer la inclusión de nuestra provincia al polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador de la región del nordeste argentino junto a las provincias de Misiones, Formosa y Chaco. Creo que los correntinos nos merecíamos tener esos beneficios para poder ser competitivos en las zonas fronterizas, ya que limitamos Paraguay, Uruguay y Brasil. Por eso, presidente, estamos muy contentos con el plan de obra para nuestra provincia y reconocemos el enorme esfuerzo que está haciendo la Nación en la inversión pública para el interior del país. En realidad, me siento orgullosa de pertenecer, junto a compañeras y compañeros, a un espacio político que siempre sitúa los intereses de las mayorías populares como guía de gobierno y de Estado, aún soportando ofensas, mentiras o calumnias. De ahí nuestro agradecimiento y compromiso. Porque, ¿sabe qué, presidente? Nuestro gobierno no proclama federalismo, lo hace para poner la Argentina de pie. Muchas gracias. Gracias, diputada San.